El juez atento, arranca a los competidores, se fue de mano en la partida del 1 y se queda en el último lugar, el 2, el caballo Bobolino. Salta rápidamente Mr. Fibonacci a tomar la delantera, ataca por fuera Bourbon on the Rocks y el 4 ahora el caballo Bukobel viene a presionar al puntero. En el tercero pasó Feral Offense, en el cuarto intenta recuperar Suspicious Ladd, en el quinto se queda Bourbon on the Rocks, penúltimo para el 5, I-1 Moore. Mientras que el número 2, el caballo Bobolino, se ha quedado en la última colocación. Domina Mr. Fibonacci en 24-12, el primer cuarto de milla, Bukobel está en el segundo. En el tercero Feral Offense, en el cuarto intenta acercarse Suspicious Ladd por fuera, en el quinto intenta hacerlo Bourbon on the Rocks, penúltimo para I-1 Moore. Mientras que el 2, el caballo Bobolino, está en la última colocación, pasó a la punta Feral Offense. Mr. Fibonacci queda en el segundo, aunque tercio allí en la pelea, en el tercero aparece el 1, el caballo Suspicious Ladd. En el cuarto Bukobel, en el quinto intenta acercarse por fuera a Bourbon on the Rocks. En el penúltimo aparece I-1 Moore, mientras que el 2, el caballo Bobolino, está en el último puesto. Se defiende Feral Offense, vuelve a Mr. Fibonacci. Por dentro se acerca el favorito Auspicious Ladd por la parte externa para el tercero. Otro que mejora bastante por fuera es Bourbon on the Rocks. Cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park, por la parte interna Mr. Fibonacci. Por el centro el 3 y ataca Auspicious Ladd desde la tercera colocación a Feral Offense. Está adelante con Corujo, Mr. Fibonacci. Por fuera Auspicious Ladd contra el puntero que se defiende, dominando Feral Offense. Presiona el 1 por la parte externa, se viene abriendo un poco el 3 a Feral Offense. Está adelante Auspicious Ladd en el segundo, pero no puede con el puntero que se le viene hasta la raya. Con Leonardo Corujo, ganó Feral Offense. Segundo Auspicious Ladd, tercero Mr. Fibonacci. Cuarto para Bourbon on the Rocks, puede haber reclamo en la carrera.